El viernes a la mañana el ingreso de una femenina de 17 años que le trajeron en un auto particular. Nosotros, bueno, cuando llegó acá la bajamos. A simple vista se veía que estaba con unas lesiones en el rostro. Bueno, ingresó a la guardia, nosotros la atendimos, le dimos los primeros auxilios, le hidratamos porque estaba con una descompensación hipotensa, así que se le hizo un plan de hidratación, le curamos las heridas y le derivamos a un centro de mayor complejidad que es el perrando. Estaba hipotensa, estaba con una crisis de nervios. A simple vista se veía lesiones en el rostro, heridas cortantes y traumatismos. Tenía el rostro muy inflamado, digamos, por los traumatismos y manifestaba a ella que fue atacada en su domicilio por un masculino que ella le conocía. Y bueno, se le dio las primeras atenciones y se le derivó. Después, lo que fui más averiguando, nosotros también hacemos el seguimiento después de los pacientes, digamos, que son de la localidad y íbamos viendo la evolución de la femenina, de la chica. Cuando nosotros la estábamos atendiendo, ella manifestó, digamos, que sufrió un abuso sexual también. Así que bueno, con todos esos datos, nosotros hacemos la derivación justamente para que vayan viendo todos esos puntos legales también y le dimos parte a la policía que es lo que corresponde cuando tenemos un caso de esa índole. Está habiendo mucha ola de violencia y muchos robos, pero sí tenemos algunos nosotros que atendemos acá y lo derivamos y no se solucionan acá también lo que sea necesario. Hacemos respecto a los primeros auxilios y todo lo que corresponde a salud. Sí, hay bastantes robos y también hay hechos de violencia, digamos, que como en todos lados, pero sí hay muchos. ¿Sobre todo más mujeres o ya es indiferente estas cuestiones? No, es indiferente. Por ahí son masculinos, son femeninos, pero sí las lesiones a todos por igual, digamos, no hay problema con eso. Creo que el delincuente por ahí ataca al que está vulnerable, digamos, puede ser femenino o masculino, es indiferente.